Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo esta semana. Muchísimas gracias a todos los que se están suscribiendo. Y a los que no, pues ya les advertí, ¿eh? Así que empiecen a hacerlo, ahí abajo está el botoncito rojo. Gracias a los que le ponen like y a los que le ponen dislike antes que empiece el video. Se les agradece la interacción. Vamos a empezar este Chisme Sumo. Primero quiero agradecer a un video de TikTok que me hicieron. Me pareció muy gracioso, gracias a un poco de todo. Ahora sí, vamos a empezar porque tengo mucho que contar y aquí en mi casa nadie me quiere escuchar, así que se los voy a contar a ustedes. Resulta que la Charly, pues, tuvo que salir a hablar con sus seguidores porque ellos estaban enojados ya que vieron unos tatuajes de mariposa en su brazo. Sí, chicos, estaban enojados porque se hizo los tatuajes. Entonces la Charly dijo, no, disculpen, esto es solamente temporal. Se van a quitar, así que no se enojen conmigo. ¿Cómo? Estos no son reales. Pobre Charly, ya no tiene vida. Si ella si quiere hacer un tatuaje, pues se lo puede hacer, no hay ningún problema. Otra personita que de casualidad le salió que ya no está con el Bryce fue a Addison. Porque desde el fondo de su corazón dijo, ah, mi ex novio, ja, ja. Aparte que dijo que es su ex novio, pues tampoco se siguen en las redes. Así que esa relación terminó, gente, terminó. Vamos con la carta de Miley Cyrus a Hannah Montana, gente, esto me hizo llorar, no puede ser. Si no has visto a Hannah Montana, pues, ¿qué estás esperando? La cosa es de que en la carta, para resumirles, la Miley agradecía porque ya pasaron 15 años de haber hecho el personaje. 15 años donde aprendió bastante y la llevó a la fama que lo reconoce. Donde también dice que algunas veces se sentía más Hannah Montana que Miley Cyrus y que el papel entró en su cuerpo. Explica y cuenta algunas experiencias y agradece, por supuesto, a toda su producción, hasta los técnicos, maquilladores y a todo lo que estaban a cargo de esa gran serie. Además recuerda y agradece también a su mamá porque la llevó al casting y así pudo ser famosa Hannah Montana. Por último, dice que siempre te va a amar, Hannah. Ay, qué bonito, fue bonito. Vamos a hablar de un tema un poquito más serio que está pasando en Estados Unidos con la comunidad asiática. Resulta que los están atacando, hasta el punto que ya ha habido fallecidos por este tema, ya que algunas personas los están acusando de haber traído el coronavirus. Entonces hasta Bella Porsche se ha expresado al respecto. Los americanos asianos están bajo ataque y realmente suena ver todo lo que ha estado pasando en nuestra comunidad, especialmente a nuestros vecinos. Les cuento también de que he visto que hay ahora un challenge que tú tienes que salir a la calle y pues cachetear a un asiático. Imagínense, a ese punto han llegado. Así que por el momento tienen que tener mucho cuidado y me imagino que las autoridades ya tomarán cartas en este asunto. Nos vamos hasta Perú y yo leí, ay no, ¿por qué habla de Perú? Porque sí, porque ellos también son tiktokers. Resulta que en esta guerra hubo una bronca. Estaban participando la Brianda Pastor con la Brianda Zúñiga. Al final la María Pía dice, ¿saben qué? Las dos bailaron muy bonitos así que empate. A la gente le pareció injusto porque Brianda Zúñiga bailó mejor que Brianda Pastor para los comentarios y para los que estaban viendo. Entonces ya después del empate ellas se volvieron a enfrentar y ahora ya no eligió a María Pía sino eligieron los mismos guerreros. La que ganó fue Brianda Zúñiga. Lo que les parece muy injusto es de que a Brianda Pastor la invitaron a un repechaje. O sea que puede enfrentarse nuevamente, cosa que no han hecho con otros participantes y eso les pareció muy malazo. Es donde entra Misaori My Lord y dice que todo este concurso pues está comprado por los papás de la Brianda Pastor. Ha comprado, todo está actuado y hay un contrato, ¿ok? Donde ya se saben quién, ustedes creo que no voy a decir nombres porque no pasa. Pero todo el canal 4 se ha pagado por un manager de X persona y ha pagado para que se quede en la tele. Y para completarlo, la Zahori no le teme a las denuncias, ¿entienden? Te va a caer tu denuncia. ¿Qué me denuncia? Pues me llega el pincho. Al final no soy la única que ha dicho, son varios que han participado en el canal. Punto número uno. No sé si estará comprado así que hayan comprado el concurso. Pero si tiene conocidos ahí dentro de la producción, pues sabemos que la vara pesa bastante. No estoy afirmando que sea así. Pero también punto número dos, que han visto que la chiquita pues trae seguidores, trae gente. Entonces no la van a dejar ir así como así. Igual según Saori, pues dice que ella ya está descartada de estos guerra por culpa de Brianda. Que no me metan a mí. Es por eso que en el canal 4 no me van a llamar. ¿Qué será, gente? La que está triunfando en Los Méxicos, pues es la Ilín, porque ya la invitaron hasta Televisa. Exactamente no sé, porque no puedo ver el canal aquí, pues en Perú lo sacaron. La cosa es que está ahí en Televisa. Y es que la señorita Ilín va a salir en Televisión. Mujeres, casos de la vida real. Oye, en serio, el día de hoy tengo una entrevista en Televisa. Además, pues la entrevistaron en este carpool mexicano. Y ella habló acerca de su ex teen, imagínense. Un teen, yo lo veo más como una familia. Tú te juntas con un teen, haces un teen, porque todos te caen bien y te desajá y va a durar. Pues creo que ahí tuvimos como una pequeña riña porque no todos pensaban igual. O sea, es como que números, no sé, es como que no todos querían ser amigos de verdad. Ay, mamita, dijo que no eran amigos, no eran nada. Pero que en algún momento quiere llevarse bien con todos, así que les falta una conversación. Tienen una conversación pendiente. Igual habló de su gran amiga, I am Fer. Bueno, con ellas nos quedó claro que son amiguísimas como hermanas y se llevan súper bien. Por otro lado, pues, Amaranta fue víctima de las bromas de Amara, qué linda. Me gusta cómo se ve tu cara. Yo no podía más con la cara de aparata, me dio pena, me dio pena, en serio. Vamos con Mon Pantoja. ¿Recuerdan que le estaban criticando por la voz gruesa y todo? Pues esto tuvo cola y de la buena. Pues le enviaron este bonito mensaje. Siempre odié mi voz por lo gruesa que era, pero hoy amo mi voz gracias a Mon y Mavirin. Y ella puso, me pone tan feliz esto. Algunas veces de la crítica, pues, viene algo bueno. Y otra buena noticia para la Chelito y todo su club de fans es que ya está verificada. Y yo me pregunto, o sea, TikTok, ¿de verdad? Después de 19 millones de personas recién verificas a esta chica, te habías tardado un poquito, creo. Vamos con la sección que la voy a extrañar. Pues resulta que la Fer está diciendo que ella escucha una canción en especial cuando está enamorada y que le gusta a alguien. Cuando me gusta a alguien, como que me pongo a escuchar canciones de Yadidero. Cuando me gusta a alguien, escucho esta canción. Siempre. O sea, en todas las etapas de mi vida, de todas las personas que me han gustado, siempre escucho esta canción. Como que, me siento enamorada. ¿Quién será? Pues nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos fue lo que puso en su descripción. Si te salgo para ti, tú eres para mí. Y Rod puso, sí. No se le escapa una del Rod Contreras. Y hablando del Rod, pues, no saben lo que pasó. Se peleó con una seguidora de TikTok. ¿Se acuerdan de la chica que yo había dicho que la había defendido? Porque, en serio, gente, esta vez esa chica hace chismes, yo sé, pero lo defendió. Defendió a Rod, defendió a Dome. Y el Rod le puso otra y la bloqueó. Encima, ella salió con un video disculpándose, diciendo que ella era fan. Ay, no, me dio pena. Pues de este cuento es que yo no he dicho nada malo en ese video. Y que si Rod está viendo este video, Rod, quiero que entiendas algo. Mi cuenta es totalmente de chismes. No me gusta dar opinión de la gente. Ni nada de eso. De hecho, admiro a cada TikToker que hace contenido. El contenido de baile lo admiro demasiado. Hasta una vez me puse súper feliz porque me diste repost en una historia. Pero a lo hecho, pecho. Y si ofendí a alguien, lo siento. Todo bien ya, pero Rod, esta vez te equivocaste, feo. Pobrecita, encima era tu fan. Bloqueamos a nosotros, pero no lo bloqueas a ella. Hacemos una cadena para que Rod la desbloquee, por favor. Ahora, pues, nos está contando de que quiere una familia. Quiere hijos, quiere ser un señor, un adulto independiente. Me quiero casarlo. Quiero tener un hijo. Cuatro hijos. Tres negocios. Y mientras tanto, también nos da a entender de que no supera a la ex. No ha superado a su ex. Nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la ex? Igual se está poniendo fuertote para cuando la vea. O sea, a una de sus ex que me imagino ya va a haber. Nos pone el antes y nos dice que en 15 días va a estar como Zac Efron. Así dijo en el video pasado. Y en este caso, la ex que conocemos, o sea, yo conozco, pues es la Dome. Que también dijo que iba a hacer ejercicios y le están criticando porque iba a hacer ejercicios. Para todos los que me dicen que para qué hago ejercicios, la gente no solo hace ejercicios para enflacar. También lo hace para ponerse marcado. Dejen de criticar. Los dos están haciendo ejercicios. Quieren verse muy bien en el reencuentro. Por otra parte, pues hay una chica que dicen las malas lenguas, que está imitando todo el look de la Dome. La manera de hablar, el cabello. No sé, a ver, miren ustedes. Yo, a ver, analicemos. Obviamente le llegaron los comentarios super negativos diciéndole de que por qué imitas a Dome, que te quieres parecer a Dome. Y algunos que también decían de que te ves mejor que Dome. Ya saben, hay de las dos partes. Igual ella dijo que no, nada que ver ellas como es. Para empezar, no es la misma ropa. Segundo, este... Ah, mi ropa yo la compro en Shane y en Verska. Que por lo regular casi toda la gente que usa esta plataforma la compra ahí. O sea, es muy fácil si ves a muchas personas con la misma ropa. O sea, pero en sí no. Ya déjenme en paz. Pero yo les pregunto, ¿copia dónde? ¿Dónde? Si ahí el cabello... Ah, bueno. El polo... Ah, bueno. La cadena... Este... La trenza... Ah... No, no hay que ver. No se parecen. El que no creíamos que iba a hablar de la Dome alguna vez en su vida era el Kevlex. Que al final, pues en una entrevista dijo lo siguiente. ¿Cuándo le preguntaron si podían volver? Si había alguna posibilidad. No quito la posibilidad, pero no lo hemos visto de esa manera aún. Eso de regresar con una ex está turbio. Si la invito a un viaje o le digo que venga a verme o yo voy a verla, la pasamos full. Convivimos muy bien como amigos. En este tiempo en el que los dos estábamos solteros y bajoneados, siento que nos llenamos de buena energía entre los dos. Yo no quiero saber cómo se llenaban de buena energía. Fue muy bueno reencontrarnos. Y de hecho, es con la primera ex con la que me vuelvo a hablar en toda mi vida. Con Dome fue distinto porque lo que acabó con nuestra relación fue simplemente la distancia. Para mí, chicos, gente, no sé ustedes, pero yo creo que lo intentaron y pues ya. Ya no funcionó. Y esta vez no fue la distancia, solamente fue incompatibilidad de caracteres, como diría el abogado. Por su parte, también dijo que les sorprendió ver a Fer y a Rod juntos, como a todos nosotros. Sí sentí esa reacción como de celos de parte de ella, o sea de Fer. Y de parte de Rod, no lo sé, la verdad. Como estábamos juntos cuando vimos los videos de ellos dos, nos preguntamos. ¿Qué están tratando de hacer? Fue rarísimo ver el ex de tu ex con tu ex. Bueno, ¿nos está aceptando que la Fer fue su ex? Oh, yo me lo estoy imaginando. Bueno, pues hasta el momento ya sigue a Rod nuevamente como panas. Y Dome colocó esto en el Twitter. Solo es alejarme de las personas que no aportan. Por eso digo que ellos sí lo intentaron, pero ya no funcionó. Y esperemos que en los días, semanas, meses, ya sean muy buenos amigos. Y como ustedes ya lo saben, volvió la Cheli House. Volvió con todo la gente, se arrancó los pelos y dijo, No puede ser, están juntos nuevamente, qué emoción. Y decían, ¿dónde está? ¿Quién falta ahí? Pues falta la Dome y la gente la pedía, la Dome, la Dome. Así que se pronunció, puso carita y puso, ¡epa! Ellos mismos colocaron 4 de 5, o sea que faltaba uno que no la habían olvidado. Rod dijo, vuelve, o sea, vuelve que vuelve Dome o vuelve la Cheli House. Y para que quede claro que ella sigue en el team, pues hicieron una videollamada como para organizar sus planes al futuro. Así que no la sacaron, sigue ahí. Lo que sí no podía faltar fueron los comentarios pidiendo a la Fer. Ya no pedían 5 de 5, sino pedían 6 de 6. Que integren por favor a la I am Fer. La Fer se pronunció también en uno de sus videos y puso, ¡ecle! O sea que estaba animada también que ella podía entrar. Pero hay de los dos lados como yo les pregunté en la comunidad. Y dicen pues de que tal vez le va a incomodar esto a Dome. Que mejor prefieren al team original. Y se respeta, porque eso sí es cierto. O sea, ellos empezaron de 5 y Fer tampoco es de que hay que se lleve muy bien con la Dome. Por motivos muy obvios, ¿no? Y nunca faltan los comentarios malintencionados, porque si no esto no sería polémica de TikTok. Se ven mejor sin Dome Lipa, dicen. Ingratax le dicen no. ¿Alguien se dio cuenta de cómo Rod miró a Mont y Mont miró al novio? Y el Rod le contesta. Déjate de payasadas. Fíjate que todos vemos a Mont porque ella fue la que se rió primero. Que quieran hacer polémicas. Y nos faltan los tweets de Dome con Rod que quieren hacer llamaditas. Llamadas bonitas. Necesito una videollamada para poder dormir. ¿Puedo? Rod colocando que siempre hay una segunda oportunidad. Y decían, tal vez van a volver. ¿Pero qué pasó con Kevlex? Pues Kevlex dijo lo siguiente. Hasta la próxima vida, mi amor. Esto se acabó. Los fans de Rod Lipa apuestan por nuevamente que ellos estén juntos. Y nosotros esperaremos porque esta sección parece que sigue para largo. Vamos con la sección. Ahora pues el kuno estaba contando una experiencia que se conoció con alguien y él pensó que se gustaban por mirarse a los ojos. Pero no. El hombre le estaba mirando los piecitos. Eso es lo que quería. Y que me dice, ya no puedo más. Y yo dije, este me mete mano o me besa. Y me empieza a confesar. De verdad, no puedo evitar dejar de ver tus pies. Y aparte con las uñas pintadas, así sí me gusta comérmelos. A lo que presioné pipipi y corrí. Corrí. Salió asustado. Este kuno como que le pasa unas cosas. Igual también sus seguidores le preguntan si le gusta Diana. ¿Por cómo? ¿Por qué? De repente, a veces, en las mañanas. Y a veces como a las 2, 3 de la mañana. Los domingos. Cuando está en bata. Y ahora, pues, al kuno no le falta la polémica. Porque es lo que le sobra. Esto empieza, como dice acá en la foto. Con la descripción. Con mi mejor amiga. Compartiendo momentos con Caliuchis. Entonces, la Caliuchis dice. Espérate, espérate, papito. Porque el hecho de que yo me tome foto con una persona. No significa que seamos amigos. No confundamos las cosas, por favor. El kuno también saltó. Dijo. Ella y su equipo me invitaron a grabar. Me pidieron que me tomara una foto. Y pues, yo cumplí con mi trabajo. Mientras estuve con ella. Fue una dama. Se portó muy bien conmigo. No sé qué pasó después. ¿Por qué a la chica le habrá parecido mal el kuno? Que se enteró. Y por otra parte, su amigo Samuel dice que está harto de las polémicas de TikTok. Ahora se le llama Sálvenme. TikTok ya fue. Puras polémicas y nada de talento. Qué pereza. Mi para ti en España, pues, es pura polémica. 56 videos seguidos y solamente de polémica. Y encima de la misma. ¿Por qué estos chicos después, cuando ya tienen seguidores, o sea, bastantes, ya les da alergia a la polémica? En cambio, el kuno, pues, sigue siendo polémica si le gusta la cosa. Vamos con la sección. Pri, ven, quédate aquí para ver a Pri, ven. Naim Darrechi sacó otra versión de su canción Infiel. Muchos de los comentarios estaban de acuerdo con la canción. Pero otros, pues, decían. Otro que se cree cantante. No puedes apoyo si tienes. Solo falta talento. ¿A cuántos seguidores debo llegar para creerme artista? ¿El talento pa' cuándo? ¿Ni en tona? También hubieron sus comentarios positivos. Qué bonito canta mi novio. Canta hermosísimo. Lo amo. Es mi ídolo. Lo amo, güey. Canta hermoso mi segundo novio. ¿Y quién es tu primero? Pues, estaba partida la decisión. ¿A ustedes les gustó el acústico de Infiel? Cuéntenme. Los fans de Jan y Darian me mandaron este video diciéndome de que aquí había un beso al final. Entonces, vamos a analizar juntos este video. Están tranquilos ahí jugando, jugueteando. ¿Y se le harán un beso o no? Pues, parece que sí fue beso, pero lo cortaron antes de tiempo. Porque ya saben, la intriga sigue quedando. ¿No quieren mostrarlo al público? ¿Hasta cuándo? No lo sé, pero todavía. Igual, también esperan que Privé ya regrese. Por favor, ¿qué está pasando? Que todo el mundo está separado y ellos siguen cada uno por su lado. Entonces, Orson y Darian pusieron 7A. Y la gente dijo, 7A qué, 7A qué. 7 de abril puede ser. O sea, 7 de abril regresan. Confiamos en abril. Abril, confío en ti. No me decepciones. No te ilusiones, Alexa. No te ilusiones. Abril, no me falles. Te esperamos abril. El 7 de abril, ¿qué va a salir? Lo esperamos. Además, Naim dio una pista. Como siempre, Naim. Nunca, Naim. Aniversario Privé. Parece que eso es lo que se celebra. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides de suscribirte. Te lo estoy diciendo 3.000 veces, por favor. Ya sabes, puedes ir a ver el chisme por donde quieras. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Muchas gracias, chicos.